Hola, soy Cintia Raskoski, poeta de Buenos Aires, capitán, Argentina. Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa les voy a compartir poemas de mi autoría. Más allá de mis muertos, más allá de mis muertos crepitan tus ojos, presente refugio de mi boca. Ya sé que son tus besos el perdurable resplandor de mis labios. Una vez y otra vez y otra vez consigo volar en la columna de tu cuerpo, pues la piel. Tu piel con mi piel, divinidad de la vida que aflora en este río tan nuestro. Respiro tu pecho, eternizo las pulsaciones. Después de una aguda soledad me revivo en el desvelo de tus manos. Más allá de mis muertos, dejo también de lado el sufrimiento que caía, que caía sobre mis pestañas. Ya sé que son tus besos el perdurable resplandor de mis labios. ¿Otro poema? No sé. No sé si bajo la alfombra cayó la sombra o tal vez en el patio de mi cabeza. ¿Será posible que nada tenga patas? ¿Que la luna sea de juguete? Supongo que será el cansancio o quizás esa paloma muerta que hoy, que hoy encontré en mi ventana. Probablemente la noche me enmarque un delirio, o esta bisagra que mi espalda lleva a la de mis pies un surco de ganas partidas. No sé. No sé bajo qué ropa me olvidé la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.